La Secretaría de Educación en Tabasco, Egla Cornelio Landero, aclaró que el proceso de preinscripción para los estudiantes de nuevo ingreso a los niveles básicos no tiene ningún costo y tampoco se está pidiendo cuotas. Es completamente gratis el registro en línea o en las escuelas. Comentó que todos los padres de familia pueden registrar en línea a sus hijos o pueden acudir a los respectivos planteles, pues se tiene capacidad para recibir a 138 mil alumnos de nuevo ingreso en los tres niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria. No se va a cobrar nada, eso es para que se lleve a cabo el registro en línea que va a ser del 4 al 17 de febrero para que se haga la preinscripción de los tres niveles. Los resultados saldrán en junio, como lo dice también la convocatoria, pero no hay ningún cobro. Pero no hay cuotas ni nada porque es inscripción en línea o en las escuelas también por si tienen dificultades para ingresar al internet. Pero en ninguno de los casos debe de haber cobro ni cuotas ni nada por el estilo y cualquier cosa yo estoy pendiente para aclararlo. Pero que sí quede claro, no hay cuotas ni cobro. En otro tema, la funcionaria habló del operativo Mochila, dijo que es muy viable, pero se debe contar con la amplia participación de los padres de familia. El tema del operativo Mochila es algo que sí puede ser viable, pero tenemos que hacerlo con la participación de los padres de familia, porque es una responsabilidad también el respeto a sus derechos humanos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que cuidar porque es muy sensible. Pero yo creo que los padres de familia también son parte tan importante de esto para que todos tengan seguridad, porque al final del día pues ha sido doloroso eso que hemos tenido, ¿verdad? el 10 de enero en otro estado de la república, pero pues no es malo. Yo siento que puede hacerse con la colaboración participativa de los padres. Así también destacó la importancia de los valores y recalcó que estos vienen desde la casa del núcleo familiar, pero se reforzará en las aulas, pues la trilogía de la educación se compone por los estudiantes, padres de familia y profesores. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.